¡Praler Estéreo! El Oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor. Kilómetro 2, vía lomitas, un encuentro con la naturaleza. El Oasis. ¡El Oasis es lo mejor! Eventos Alexandra. Decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. Quiero además que quede claro lo siguiente. A don Leonardo y a unas 50 familias más, se les asignó su casa porque cumplían con tres requisitos. Primero, que eran desplazados. Segundo, que estaban en la pobreza extrema. Es decir, estaban dentro del programa de la Red Unidos. Y tercero, habían tenido en algún momento la ilusión porque les habían entregado un subsidio que nunca pudieron materializar y siempre han tenido esa ilusión. Las familias que cumplen esos tres requisitos tienen prioridad. Cuando no cumplen los tres requisitos y hay más familias, se hace un sorteo delante de las propias familias porque, infortunadamente, no vamos a poder entregarle casas suficientes para todos los que necesitan casa. Entonces, tenemos que escoger, infortunadamente. Pero eso se está haciendo con toda la transparencia. Que la gente vea exactamente cómo estamos escogiendo a cada una de las familias. Asimismo, quisiera reiterar lo siguiente. Aquí hay mucha gente avivata que quiere colarse en los programas cuando no tiene derecho a ello. Eso lo que hace es quitarle la oportunidad a quienes sí tienen derecho a los programas sociales. En el caso de estas viviendas, las personas que no tienen derecho no deben inscribirse. Si se inscriben y comprobamos que lo hicieron deliberadamente sabiendo que no tenían derecho, es decir, que presentaron alguna información falsa, serán judicializados. Porque este programa va a quienes realmente lo necesitan, como es el caso de Don Leonardo. Y en el caso de Don Leonardo, él va a recibir una casa amablada porque el alcalde y la alcaldesa, la familia del alcalde, pero los con fama también va a amoblar una segunda casa. Entonces vamos a rifarla entre los beneficiarios. ¿Quién va a recibir esa segunda casa amoblada? Así es. Ahora la vamos a rifar. ¿Cómo la rifa? Así es, señor presidente. Como usted dice, Don Leonardo tiene hoy un regalo muy especial y para conocer cuál es esa otra familia beneficiada con esa sorpresa que usted le acaba de dar a Don Leonardo, le damos paso a nuestro compañero Carlos Andrés Pava de la Alcaldía de Pradera para que haga el sorteo y conozcamos cuál es el nombre de esa otra familia. Muchas gracias, Julieta. Señor presidente, muy sencillo. Los beneficiados tienen un número y aquí están las nueve balotas, perdón, diez balotas, del cero al nueve, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y vamos a sacar dos números. Esos dos números van a dar el número del beneficiado que va a recibir la casa totalmente amoblada, señor presidente. Automáticamente vamos a sacar la primera balota. A ver, que nos saquen estos niños, vengan, vengan, vengan. Ustedes. El primer número, señor presidente. Número cinco, señor presidente. El cinco. ¿Cuántos números son? Son dos, son dos numeritos. Vamos a invitar a uno de los niños. Sua. Vamos a darle la vueltica. Y el segundo número, señor presidente. Perfecto. El número ocho, señor presidente. 58. El número 58. Vamos a buscarlo entonces acá. La señora María Cristina Palomino Ruiz. María Cristina Palomino. Así es, doña María Cristina. Felicitaciones. ¡Venga! No, 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 no. Entonces, mire. Ahí están, el señor Leonardo Medina. Don Leonardo y María Cristina, entonces, van a recibir sus dos casas totalmente amobladas. Y creo que ya las pueden habitar, desde hoy, ¿no es cierto? Desde hoy las pueden habitar. No se imaginan lo contento que estoy yo. Estoy casi tan contento como ustedes. Señor presidente, a ustedes, al ministro, al señor alcalde, y a todas las redes unidos. Que no me dejaron hasta última hora. No, a ustedes muchas gracias. Por la paciencia. Y gocen esas casitas. A todos, gocen esas casitas. Que para eso es, para que vivan en familia. Para que vivan en paz. Para que sus hijos progresen y tengan un mejor porvenir. Muchas gracias. En Superdrogas Líder. Por la compra de pañales para niños, estamos asequeando esas toallas húmedas. En seguida de Merica Pava.